Este Mombus Obradoiro Moraván Candorra, comparece ahora el entrenador del Mombus Obradoiro, Moncho Fernández, que hará una valoración del partido y queda abierto a vuestras preguntas. Coach, por favor. Buenas noches. Bueno, estoy muy contento por la victoria, lógicamente por el valor que tiene la victoria, pero porque le hemos ganado a un grandísimo equipo. Un equipo que juega francamente bien, que tiene muy buenos jugadores, que está muy bien entrenado y que venía en un estado de forma increíble y nos ha exigido muchísimo. No entramos muy bien en el partido. Bueno, yo creo que es buena muestra de cómo son ellos, el estado en el que están es el inicio, donde prácticamente anotaban todo lo que tiraban con mucho mérito. Pero fuimos capaces de sobreponernos, llegar con una buena ventaja al descanso y ampliarla. Lógicamente sabíamos que iba a haber algún momento malo y así fue, en parte por algún desacierto nuestro, alguna pérdida tonta. Y el acierto, el gran acierto de los jugadores de Andorra, que jugaron francamente bien y en ningún momento se fueron. Y creo que también hemos tenido una buena prueba de madurez, ¿no? Saber jugar cuando las cosas no van bien y ver reducida esa ventaja. Creo que hemos estado inteligentes y acertados. Los números no siempre dicen la verdad, pero las ocho pérdidas que hemos tenido en todo el partido creo que son una buena muestra de la brillantez ofensiva. Y los 17 rebotes de ataque creo que son una buena muestra del compromiso, del espíritu y de la pelea de los jugadores. ¿Preguntas? Buenas noches, Moncho. Lo primero no lo aguanto. Gracias. Y lo primero es preguntarte un poco cómo te sientes tras conseguir este triunfo, sobre todo por la solvencia contra la que llevasteis el ruesco del partido, por los dudados de un gol. Sobre todo por esa madurez que comentabas, que al final el equipo supo solucionar el final, salir de ese momento en el que empezabas a salir a Andorra. También es el principio que comentabas, porque es cierto que es descomplicado en el deporte, cuando ves que el otro mete todo, engancharte, pero no solo los enganchaste, sino que los enganchaste. Bueno, pues claro, estoy contento por las dos cosas que has dicho, porque el equipo juegue bien y tenga brillantez, lógicamente. Eso quiere decir que el trabajo en el día a día luego da sus frutos en la competición. Y contento por la madurez, tanto para remontar esa ventaja inicial como para hacer frente al final, cuando ellos se acercaron al marcador, porque esa fortaleza mental también nos va a hacer mucha falta en la semana venidera. Después también en el aspecto de la lucha, que siempre tiene el equipo, yo diría que siempre dais, no sé, un 120%, un 130%, pero esta diría que fue como un 200%, porque vimos que en muchas secciones, los primeros en irse al suelo a pelear con la pelota, eran dos jugadores que no daban ninguna por perdida. Sí. Quizás por ahí está un poco la clave de ahora este momento. Es necesario, es necesario esto. Yo creo que cuando la gente está muy metida, cuanto más metida estás en el partido, con agresividad, con lucha, con pelea, pues suele venir de la mano el acierto ofensivo por ese nivel de concentración. Estos partidos que nos quedan van a demandar mucha intensidad, mucha concentración, porque al final son partidos de baloncesto, pero sí van a requerir ambas cosas, la pelea y la brillantez. Entonces, bueno, este tipo de resultados, esta forma de jugar, o como hemos jugado hoy, no esta forma de jugar, sino como hemos jugado hoy, bueno, te vale como feedback positivo para afrontar lo que viene. Y supongo que también positivo la forma en la que regresa Tima, ¿no? Porque al final eres tú apartado por esos problemas de espalda y hoy realmente, digamos que hubo varios jugadores que estuvieron muy bien hoy, pero yo destacaría a Tima por ese regreso después de todo ese esfuerzo de recuperación y que el acierto que tuvo hoy que ha ido mucho al equipo. Sí, es difícil volver a estar tres semanas fuera, como estuvo él. Esta semana ha podido entrenar con normalidad y sí, sí que ha jugado muy bien, como muchos otros compañeros ha jugado francamente bien. Mucho. A experiencia de moitos jugadores, Tima, Dotson, Thomas, Pustoboy, ¿pode ser un plus? ¿Pode venir que vengo aquí por estes últimos partidos? Homens, sí, Tima, Pustoboy, Tomás, son xente xa curtida con experiencia. Digo, un rapaz muy novo, ¿no? Y a primera experiencia en Europa. En o seu caso, diría, me lloro desparpajo, ¿no? Y as ganas de facerlo ben e de loitar. Hay que reconhecerle tanto a él como a Rigo que estiven enfermos con problemas estomacais y unhas, bueno, afeccios víricas, porque eso debilita moito o deportista y, bueno, al final estaban agotados do esforzo, pero de novo unha boa mostra de compromiso por parte dos xogadores. Yo después quería preguntarte por unha cosa extra, que quizás ya va un pouco máis fuera del partido, pero tamén al final del partido, quizás hoy es que no tuvo su mejor partido, aunque sí que aporta los intangibles y demás, y finalmente logrou convertirse en el jugador del Obradoiro con mayor valoración en la historia. Es un dato, entre comillas, anecdótico, pero es una muestra de que el neto más esclavo ha sido durante todo el tiempo que he estado en el Obradoiro. Ese realmente, ese jugador, esa persona, es indispensable en el club, ¿no? Sí, desconocía el dato. Felicidades a Tommy, porque has dicho que no ha tenido un gran partido. Creo que sí, a lo mejor no ha estado tan brillante como otras veces en el tiro de tres, pero ha cogido un rebote fundamental entre los otros once, me parece que ha cogido, ¿no? Quiero recordar, Tommy es un jugador que siempre está dispuesto a lo que haga falta. Juega de base de dos, de tres, de cuatro, de siete, defiende lo que haga falta y siempre da el máximo esfuerzo. Me alegra que sea él el jugador que lleve, bueno, que tenga ese premio, ese reconocimiento, como sea, porque realmente es un jugador con un compromiso 15 sobre 10. Más preguntas, finalizamos la rueda de base.